Los atractivos naturales de Huatusco son un verdadero motivo para conocerlo y vivirlo, para experimentar la recreación en la naturaleza y la aventura. Hola, soy Carlos Alberto El Pátula y te invito a conocer la segunda parte de la Estrema Invitos de Huatusco y sus atractivos naturales. En Huatusco, rumbo a la Colonia Centenario, se ubica un lugar llamado la Laguna de Oviedo, que en épocas de lluvia y por la condición del suelo del terreno, el agua se juntaba formando una esplendorosa laguna, que varias generaciones de diferentes épocas disfrutaron como paseo y para nadar. Pero también fueron varios los casos de ahogamiento que este lugar cobró. Mi buen amigo y profesor, Daniel Méndez Vivanco, nos dice al respecto. Mi mente recuerda cuando aparecieron las ambulancias personales de la gruta, porque había ido a hablar con otros compañeros, un muchacho de apellido Arroyo, y ese muchacho de repente desapareció a la vista de sus propios compañeros. Ellos hicieron un esfuerzo por rescatarlo, pero se dieron cuenta que había alta peligrosidad. Tenía la característica, la laguna de Oviedo, de poseer aguas de frijas. Y decían los lugareños que entrar a las aguas de esta laguna provocaba calambres. Entonces, eso es una característica de lo que decidió y fluyó para provocar estas muertes. Y otra, la profundidad de la laguna, pues había estesas, densas, complejas ramificaciones. Y eso, a la hora de estar nadando y hacer el pataleo del nadador, muchas veces lo que ocurrió fue que las ramas, como si fueran una maraña, trampas, sujetaban las piernas de los nadadores y los alaban, la propia profundidad de sus abuelos. Recuerdo muy bien cuando sacaron el cuerpo de ese muchacho Arroyo, personal de la laguna roja, y es algo que se ha quedado grabado. Un bellísimo lugar de acceso difícil, pero que conserva unas majestuosas aguas cristalinas y frías, son los manantiales, un extraordinario nacimiento que se une al bellísimo río de Ashol o de la Cuchilla, cuyo río está formado por los arroyos de Ojo de Agua y de las demás lagunas de Tenejapa y Santo Domingo, los cuales se unen del viejo puente llamado Aguacapan, y a partir de este sitio se le conoce como Río de Ashol. A un kilómetro aproximadamente más abajo de este lugar, podemos encontrar una extraordinaria cascada denominada de Ashol. Y más adelante de su recorrido, se le conoce como Río de la Cuchilla, y una de sus pozas recibe el nombre de La Campana, lugar extraordinario que seguramente ha quedado guardado en la mente de muchas generaciones, que disfrutaron nadar en sus aguas. También el biólogo Alejandro García Jacome nos aporta su opinión. Carlos, prácticamente mi contacto con lo que son las áreas naturales de Huatusco se inicia desde mi niñez, gracias a mi papá, mi familia, primos y amigos con los que desarrollamos cierto gusto por ir a dar la vuelta. Esto inicia tanto el conocimiento como el gusto por andar y el gusto por la naturaleza. Hablando de la biodiversidad de Huatusco, para esto debo aclarar que los últimos 20 años he recorrido todo lo que es mi estado, incluyendo los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, y comparativamente me ha tocado ver con un tanto muchas áreas naturales muy bonitas, también me ha tocado ver como algunas de ellas fueron desapareciendo. Y hablando precisamente de Huatusco, no ha sido la excepción, algunos lugares se han deteriorado por la actividad humana y afortunadamente parece que no ha sido tanto el impacto porque se han ido recuperando lo que es la parte alta del río Citralapa se ha recuperado y continúa dando hábitat a muchas especies tanto de fauna como de flora de la región y son especies muy interesantes y muchas de ellas desconocidas en lo que son anfibios y reptiles ranas, serpientes, culebras, lo que se llaman los reptiles hay algunos tipos de tortugas que yo supongo que fueron liberadas por el humano porque normalmente no se dan a esa altura lo interesante sería ver si es que se están reproduciendo cosa que lo dudo por las características que tienen en cuanto a su desarrollo sexual conforme a la temperatura entonces no son prácticamente de ese hábitat sin embargo todavía aún hay hay plantas pequeñas de todo tipo hay áreas donde se conservan gracias a la humedad algunas tanto de musgos como de plantas si vemos el ecosistema podemos decir que es un ecosistema un poco primitivo de que no ha recibido un gran impacto del ser humano hay algunas partes que fueron taladas yo recuerdo y sin embargo parece que se han recuperado muy bien y esto supongo también que se debe a que no hay mucho impacto de la gente que vaya ahí a seguir depredando de hecho hay mucha gente que va pero porque disfruta esos lugares y entiende la importancia de conservarlos entonces afortunadamente se siguen conservando muchas áreas muy bonitas es muy contrario a otras que me ha que he sido testigo de cómo se han deteriorado a través de los años dentro de las zonas naturales de Huatusco existe una reserva ecológica importante en la zona pero es de la iniciativa privada y no todos los habitantes de Huatusco pueden disfrutarla por la sencilla razón de que para acceder al lugar hay que pagar qué bueno que no pensaron así los que fundaron la Alameda de Chicoyar pero al menos hay que valorar que desde esa perspectiva lucrativa se preocupan por cuidar la naturaleza y educar a quien los visite sobre la importancia de nuestro medio ambiente si esa reserva no existiera seguramente ya estaría deforestada o urbanizada esa zona pues desafortunadamente en estos tiempos parece ser que valoramos más lo que nos cuesta dinero porque si no nos cuesta lo ignoramos y destruimos otro proyecto que surgió en el 2004 fue el del ecoparte Chicalaba elaborado por la bióloga Mónica de Ita Cabrera y el profesor Salvador Partida Sedas en agosto del 2014 la administración municipal de Santiago Chicoyar y con el apoyo del licenciado Eucario Rincón regidor segundo de ese entonces crearon el comité de micro cuencas de Huatusco y un proyecto resultante fue la donación y escrituración del mencionado parque ecológico en el río Chicalaba comúnmente llamado La Aventura el parque se creó solo que no ha habido voluntad del actual ayuntamiento para darle mantenimiento y seguimiento a las actividades planteadas el ecoparte existe pero no se le ha dado difusión aún es una verdadera lastima que teniendo tanta riqueza natural en los alrededores de la ciudad las autoridades municipales no hayan tenido la visión de explotar el ecoturismo que podría generar empleos el cuidado del medio ambiente y el atractivo turístico que sin duda dejaría una derrama económica en la ciudad como lo hacen ya en otras ciudades del estado y de la república mexicana y que si les interese a visionarios inversionistas que están aprovechando el patrimonio natural de Huatusco para lucrar al oeste de la ciudad de Huatusco se encuentra el imponente Cerro de Acatepec o Cerro de las Cañas o Carrizos mucho se ha especulado acerca de que si es una pirámide y de que si no se han hecho estudios al respecto sin embargo en el año de 1805 un arquitecto llamado Luis Martín y por encargo del Virrey Iturrigaray recorrió estos lugares realizando un estudio y señala en su apéndice que titula Notas Mineralógicas en relación con el Cerro de Acatepec que el pueblo de San Antonio Huatusco está situado a la falda del Cerro de Acatepec y que la figura de este cerro es un cono truncado verticalmente a su eje su altura es de 180 pies posteriormente hace una descripción de su tipo de suelo y de su cúspide y es precisamente este Cerro de Acatepec que encierra una serie de mitos que lo hacen a parte de su atractivo natural un lugar misterioso digno de ser visitado desde su leyenda folclórica de la princesa y el conejo así como también de las referencias de muchos lugareños que mencionaban que en tiempos pasados en dicho lugar por las noches se veían bolas de fuego por los aquelares celebrados por los brujos y brujas del lugar otras versiones señalaban que en su cráter había bajado un platillo volador y que por eso tiene esa forma hundida en su cima algunos otros aluden que el cerro tiene túneles que comunican hasta la ciudad de Huatusco y otros dicen que uno de sus túneles es un encanto donde la noche del 24 de junio día de San Juan se abre y la persona que entra pierde la noción del tiempo pero esa es otra historia que la contaré en otro episodio diferente lo cierto es que en la cima de este lugar se encuentra una gran cruz de concreto y el 13 de mayo de cada año se celebra una misa asistiendo el gremio de albañiles de la ciudad y en años recientes se llevaron a cabo festivales con motivo del equinoccio de primavera como hemos visto Huatusco posee escenarios únicos que la naturaleza le ha otorgado y que a nosotros nos corresponde cuidar y conservar sin embargo como huatusqueños hemos hecho lo contrario ojalá hagamos conciencia colectiva para que empecemos a rescatar esta extraordinaria riqueza y sigan siendo parte de la historia y mitos de Huatusco y sus atractivos naturales ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!